¡Vamos a la sobradita! ¡A los salas mejas! ¡Esta me sí que regalda, eh! ¡La de la tierra! ¡La de la tierra! ¡Oye! ¡Esto! Con esa cara de moncola ¡A la de tierra y tú! ¡A la de tierra! ¡Que da la tija! ¡Que da la sobradita! ¡Que da la sobradita! ¡Que como los viejas! ¡Que dicen en su cama! ¡Viva el cuello! ¡Esta vega,á guagaca, ¡Eche a tu mojón! ¡Aa ti lo que te hace falta! ¡Es un mojón! ¡La meja! ¡La meja! ¡Esta me sí que regalda! ¡La meja! ¡La meja! Aquí se te va a pasar La almeja, la almeja Un poquito de bella La almeja, la almeja Hay almeja en la boca Pobrecita amiguita Pero te pones Pero no hay otra almeja Y tampoco se te da la almeja Y no hay nada de este otro Y no hay todavía Toda, toda su almeja Mira lo que te dice el palio Esa cara de menopausia Que tienes tú La que te quiere La que te ablanda Y criticando a todo el mundo Tu sin libertad Y criticando a todo el mundo Para una lengua La que tú tienes envenenada La almeja, la almeja Que te echa el mundo Y lo que te hace falta Es un buen pueblo La almeja, la almeja Que la tienes que regal La almeja, la almeja La que te hace falta La almeja, la almeja Un poquito de bella La almeja, la almeja Hay almeja en la boca La almeja, la almeja La almeja, la almeja La almeja, la almeja Su poquito de bella La almeja, la almeja La almeja, la almeja La almeja, la almeja De la gente que regal La almeja, la almeja Ya que se te va a pasar La almeja, la almeja Su poquito de bella La almeja, la almeja La almeja, la almeja La almeja, la almeja La almeja, la almeja